En nuestro cumpleaños un músico y pensador muy importante de Latinoamérica que ha sido encasillado por algunas personas pero realmente es un grandioso pensador y un gran, gran músico es el señor Silvio Rodríguez y de él vamos a hacer una canción muy, muy antigua de su repertorio pero que para nosotros es como un himno, un himno a la vida de alguna manera se llama Río, hicimos una versión pequeñita, esperamos que les guste mucho Río de Silvio Rodríguez Río de reírse, sí Pero sí Hoy sé que no hay nada imposible, anoche supe la verdad Creía mi alma inservible pero era cansancio, vulgar nada más Tu eres un don de la brisa, un cerdo y la resurrección Un pájaro con una risa capaz de arrasar a la noche hasta el sol Río, 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 río de verdad Como un animal que ha sido puesto en libertad Río, 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 río de verdad Como un animal que ha sido puesto en libertad Río, 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 río Porque mañana lo mejor hay un entierro Y una mordida de pantera en lo más mío Río, 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 río Y no es un desafío para cuidar el sueño Es que vivo camino al ser entero Río, 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 río Y no es un desafío para cuidar el sueño Y una mordida de pantera en lo más mío río Y no es un desafío para olvidar el sueño Es que vivo camino al cementerio